Mediante técnicas de observación y análisis de información, unidades especializadas de la Policía Nacional realizaron una inspección antidrogas preemparque a un contenedor de uno de los puertos de la ciudad de Guayaquil. En el que se decomisaron 1.506 paquetes de cloridatro de cocaína que estaban dentro de un contenedor cargado con madera, en el que tenía como destino Bélgica, la droga estaba oculta dentro de 47 bultos de color negro y fue detectada con ayuda del Can Shiro. Total se contabilizó una tonelada 304 kilos, 494 gramos de cloridatro de cocaína, 15 millones y 4 mil 940 dosis. Informó para ustedes Stephanie Guillén. Últimas noticias.